¡Hey! ¿Cómo están todos los biciclosistas del país? Por fin estamos cumpliendo un sueño la gente de Cundinamarca y de Bogotá pero esta es la invitación para el próximo 14, 15 y 16 de noviembre es la gran final del campeonato nacional de BMX en esta super pista que ustedes pueden ver la pista Peñamonte de Supercross la primera pista de Supercross del país es esta hay que agradecerle obviamente a los empresarios a Héctor, a Pedro Montero, también a la gente que ha participado en la construcción como Farid Gómez, Sergio Amarillo, Eduard Estrada y aquí los esperamos, vamos a ver a todos esos élite cuál va a ser el campeón, si Calixto, si Jiménez que no lo hemos vuelto a ver o de pronto Peluar, no nos podemos dejar ganar acá en nuestra casa Carlos Ramírez, Oquendo, todos por supuesto Mariana Pajón también estará en esta pista así que queremos invitarlos a todos en las categorías novatos, expertos y élite 14, 15 y 16 de noviembre, la gran final la primera pista de Supercross del país aquí nos vemos, yo soy Alejo Vargas, chao